El gusto, el gusto de las doce. Justamente en este momento iremos en una cabina, en una doble cabina del año. Eso iba a decir, la casa de papel ha hecho muchísimo daño. Vamos a montarnos en la hora. Es preocupante Carraquillo, tú que eres táctico del programa. Vamos a montarnos en la hora. Entonces agarraremos una camioneta del año. Interceptaremos el camión y nos llevaremos las valijas. Y nadie nos besará nada. En este mismo momento llamará Bonao. Buenas. ¿Qué te ha pasado nada con Sara? Buenas. En este preciso momento hay que decirle a los fanáticos que nos maten la rutina, que sean más creativos. No, ya, gracias. Se cayó hace rato. Se cayó hace rato. Buenas. Mi nombre es El Bloqueo, pero para el gran robo vengo siendo Guachupita. Adelante, Guachupita. Mi especialidad es enamorar a las mujeres de los tigres. ¿Y en qué nos servirá eso? Bueno, si el jefe tiene una mujer que se ve bien, yo se la entretengo. Se te va robando. Mira. Vale, chaval. El voto. Ah, es voto del acento. Entonces, queremos en ese momento la opinión de Gurabo. Bueno, yo simplemente le digo, profesor, estamos quedados de gasoil, aunque el aguabo sea nueva. No, no podemos demostrar nuestra debilidad, porque justamente en ese momento queremos el comentario de Bayona. De esa manera distrairemos a las autoridades, cogeremos a toda la policía. Yo saldré y entonces haré un grito y haré algo dramático. Me tiraré al piso y nadie se dará cuenta. Todo el mundo saldrá a auxiliarme y ustedes atracarán esas valijas que están en ese camión y nadie se dará cuenta. Profesor, esta voz es de películas porno. Estáis, 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 estáis muy de lleno con toda la web. Estáis muy de lleno con toda la web y sabemos, sabemos que te estás involucrando mucho con este tipo de páginas. Buenas, en ese momento llamará Cristo Rey. Bueno, pues yo estoy encargado de pasar por Cacharepa. ¿Y a qué vais a Cacharepa? A buscar arepago huevo para después de las altas. Muchísimas. Siento que entró una cosita. Siento que entró una cosita. Pues ya hemos entrado. Entonces, en ese preciso momento, cuando tratemos de distraer a todas las autoridades, entrará un capotillo. Pues hombre, muchas gracias. ¡Qué deseo! Cuando Capotillo diga, cuando Capotillo diga muchas gracias, entonces en ese mismo momento entrarán las caobas. Buenas. Las caobas. Caobas. Conecta, caobas. Entonces entrarán llamadas como esas para desociar toda la información. En ese mismo momento entrará justamente desde el Salón Glan, Pellavista. Esa llamada es la del vecino que intentó cerrar el portón para cubrirse en el atranco que hicieron. Muchas gracias. Pero justamente cuando entre toda y cada una de estas llamadas, entonces nos entrará una llamada de Villameya. Buenas. Profesor. Sí. Tendremos que utilizar otro plan. ¿Cuál? Que hay estamponamiento en todas partes. ¿Cómo escaparemos? Es, exacto. El entaponamiento lo hemos hecho nosotros para que nadie, absolutamente nadie, pueda ocuparnos en carro. Iremos en motor. Por eso llegará la parada Cristo Redentor y llamará en este momento. Buenas. Muchachos, tengo un anuncio que hacerles. ¿Cuál será? Tuve que descompletar la valía. Cuando estuve pasando por la 27 con Gómez, se me asomó un limpia vidrios y me dijo que estaba en pasta de dientes y me dio pena. Tuve que darle 100 pesos porque no había menudo. Vale, chavales. Bueno, ahora estamos incompletos. Siempre estaremos incompletos porque vais a necesitar dinero en ese justo momento. Profesor. Dirá documentario. Caracas. Dale, Caracas. Vale. Dale, Caracas. Vale, Caracas. Dale, dale, Jorines, dale. ¡Hombre, Caracas! ¡Ay, lo sé! Siempre hay que tener una loca. Ténganlo bien presente. Lo que pasa es que a ella se le meten canales de fuera. Hoy tiene acento, Belenzolano. Profesor, tenemos un gran problema. ¿Cuál será? Cuando lleguemos allí a esa estación, el portón es eléctrico. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? La luz tiene dos meses que no llega. ¿Cómo carajo? Aquí tenemos a entrar. Recuerda que en ese preciso momento, el profesor tiene un generador que viene de fuera y va a entrar en ese preciso momento y va a iluminar esa parte de la ciudad. Sí, pero recordáis que como quiera te vais a matar en el último episodio. Buenas. Buenas. Un profesor. Habla a los niños, profesor. Ya van para atrás que no tengo minutos. Como quiera también, siempre, siempre, pero siempre, habrá un tacaño. Un tacaño que tendremos en este preciso momento. Adelante. Pero si traemos el generador de fuera, ¿quién irá a pagar los impuestos de al lugar nacido? Está retenido. Los impuestos siempre van a estar retenidos. Ahí llamaremos a esta operación el bobo cuántico. Ahí entra el matriarcado. Profesor. Sí. Si vienen los policías, yo los voy a recibir y les voy a decir para entretenerlos. Aquí tengo esta arepa. ¿Cuén cómo meten mi arepa para qué? No. No. Bueno. No. Los policías no vais a entender qué es lo que tienes en la mano. Porque dice, dale gracias a Dios, hermano, que lo que tienes en la mano no lo tienes. Vamos a dejarlo así. Ella va a brindar la arepa, yo me uno a los policías. No. En ese tiempo llamará a Alma Rosa y dirá. No, profesor, es guachupita de nuevo. Ah, guachupita. Estáis jodiendo mucho. Estoy aquí, estoy asustado. Creo que me he quedado ciego, profesor. No veo nada. Estoy ciego, profesor. Estoy ciego. Ah, no, porque se fue la luz, perdón. Perdón. Sí. Por favor, aquí tengo conconete y solamente me queda este. 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 Pero, ¿para qué me señaláis? ¿Para qué me señaláis? ¿Para qué me viera? Entonces, dirá. Pues, hombre, muchas gracias. El gusto. El gusto de las doce.